El señor Intendente de Soriano, Autín Bafú, la presencia de la Directora de Cultura, Lourdes Erci, Director de Museos, Aparicio Barcao, para mostrar dos proyectos que la Dirección de Cultura se ha tomado como prioridad en el área de patrimonio histórico. El primero, como ustedes lo están viendo ahora, tiene que ver con la ilustración de la historia de la Casa de la Cultura. Por primera vez en la historia de este edificio, que data de finales del siglo XIX, va a tener un lugar dedicado a la historia del edificio, un edificio realmente emblemático para la historia de Mercedes, para la historia del departamento, un edificio emblemático para lo que fue una institución muy importante para la ciudad como fue la masonería. Vamos a ver que aquí tenemos documentación inédita, documentación de Montevideo, documentación de archivos de vecinos también, para contar una historia realmente, fantástica. Una historia que es una historia también de dolor, es una historia de construcción de un templo, pero también de dolor en el sentido de que duró muy poco bajo el designio de la masonería, después pasó al Orfeón Español, después a la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Pero lo más importante que hay que destacar es que por primera vez en la historia de este edificio hay una pared que cuenta su historia. Y eso creo que es lo más importante para que el visitante de Soriano, de Mercedes, para que el visitante internacional que venga, diga, bueno, estoy parado aquí en la Casa de la Cultura y esta Casa de la Cultura fue un edificio fundamental en la evolución histórica de la ciudad. En segundo lugar, lo que queremos enseñarles es que vamos a encarar un proyecto realmente de dimensiones épicas para la historia de este departamento. Un proyecto que surgió de la mano de Aparicio, de la parte de Cultura, con el apoyo siempre de la Comisión de Patrimonio, de la Intendencia de Soriano, que es rescatar, hacer una copia del archivo de Villa Soriano que está en Buenos Aires. Por primera vez en la historia, después de 300 años, de 3 siglos, vamos a crear la posibilidad de realizar esta gran empresa, Audaz, que es traer el archivo de Villa Soriano que está en Buenos Aires a Mercedes. Por primera vez en 3 siglos. ¿Por qué es importante traer el archivo? Bueno, en primer lugar porque nos pertenece a todos nosotros, porque es propiedad de Soriano. En segundo lugar, porque así vamos a encontrar documentación realmente inédita, desde censos, desde actas de difusión, desde padrón, desde censos poblacionales, índices demográficos, población, etc., etc., economía, comercio, puerto, barco, todo vamos a encontrar en ese archivo. ¿Qué es lo que va a posibilitar? Va a posibilitar la llegada de investigadores locales e internacionales a Mercedes para encontrar en ese archivo documentación para crear una nueva historia del departamento y para crear una nueva historia de Villa Soriano. Si se logra concebir la posibilidad de que podamos traer el archivo para aquí, que ya hemos hecho negociaciones y diálogos, a parecer lo podrá decir de mejor manera que yo, con el director del Archivo General de la Nación en Buenos Aires, se va a abrir un universo nuevo para la historia de Soriano. Se va a escribir una historia realmente épica porque vamos a encontrar con documentación que nunca fue vista por investigadores y por ojos luego de 300 años. Entonces creo que eso, además de enriquecer nuestro patrimonio, también va a habilitar la posibilidad de que investigadores de otros países y de Uruguay también puedan tener la posibilidad de crear una nueva historia del departamento, una nueva y rica historia desde Soriano. Cuando hablaba de los archivos de Soriano es como ir a nuestros orígenes, la realidad es que a vos, cuando uno lo escucha hablar a Efraín, parece cosa que no es tan importante, pero realmente son nuestros orígenes, nuestras raíces auténticas, o sea, documentadas, debidamente documentadas. O sea que realmente apoyo lo que dice Efraín, sé lo que trajo a Lourdes, a Parísio, las gestiones que han hecho en Argentina, en Buenos Aires. El otro día me estuvo comentando Efraín el tema de que iban a ir a Buenos Aires y demás. Para nosotros es importantísimo, se puede imaginar que es Villaduría, en la primera localidad del Uruguay, y bueno, vamos a los orígenes auténticos, así que vamos a tener, para que toda la gente, prensa departamental, nacional e internacional, puedan saber realmente de nuestro nacimiento como patria, como nación, como cultura, como sociedad. Creo que Efraín hizo un buen resumen de lo que es el proyecto. Este proyecto, o la idea de esto, nace allá, hará como cuatro o cinco años, cuando empezamos, en conjunto con la dirección de turismo, a trabajar e investigar lo que era la calera real. Empezamos a tirar algunas hipótesis sobre el lugar e intentar documentar lo que pasó ahí. Entonces, bueno, el lugar inmediato, y dada la vinculación histórica que tenía Soriano, más que nada con Buenos Aires, más que con Montevideo, bueno, fuimos en ese momento a Buenos Aires a consultar algunos archivos. Ahí encontramos información relativa propiamente a la calera, al tema del comercio de cala, a la producción y demás. Entonces, bueno, ahí quedó un poco la idea, vimos lo que era todo el archivo relacionado con el departamento de Soriano, y bueno, quedó un poco la idea de que en algún momento teníamos que hacer volver ese archivo a Soriano, para que estuviera acá, para que la gente, investigadores y demás pudiera tener acceso a su historia directa, como dijo el Intendente, su historia documentada. Entonces, bueno, este año empezamos a hacer algunas gestiones, llegamos a hablar con el director del Archivo General de la Nación Argentina, destacar la buena disposición que tuvieron las autoridades argentinas, porque lo planteamos desde el punto de vista institucional, de relacionar la Intendencia con el Archivo General de Argentina directamente, ese vínculo se dio de inmediato, las autoridades argentinas abrieron las puertas del archivo enseguida, y bueno, ahora nos toca empezar a trabajar, a ver qué hay realmente, investigar y demás, y empezar a digitalizar todo eso para traerlo en ese formato para aquí, para Soriano. Bueno, hay información comercial, productiva, de censos, demográfica, hay vinculaciones de cartas entre autoridades, y ese es un archivo que realmente retrata la vida general de todo lo que pasaba por acá. ¿Para la historia? Exactamente, es documentar la historia en todos los temas que pasaban por acá, desde los más cotidianos hasta los más institucionales e importantes, está todo ahí. Así que tenemos un lindo desafío por delante, todavía creo que no hemos cuantificado todo lo que hay, pero bueno, tenemos un panorama general de los temas que abarca el archivo, así que creo que es un proyecto lindo, ambicioso, y que bueno, que esperemos llegar a buen puerto, que seguramente va a tener ciertas etapas, tenemos que ir programando un poco eso, pero creo que la primera va a ser hacer una evaluación general justamente de eso, de temas, volumen, cantidad de información que haya, es como la primera aproximación, y después bueno, veremos cómo vamos avanzando con el tiempo. ¿Y creen que qué tiempo le puede llevar eso? No vemos ahí... Ahí está la cuestión, ¿no? Pero respecto a los índices bibliográficos que hemos podido rescatar, porque nosotros también, hay dos formas de conocer lo que hay en un archivo, en primer lugar, ir al archivo y ver exactamente lo que hay, y en segundo lugar, remitirse a investigadores nacionales e internacionales, leer su trabajo científico para ver las citaciones que hacen de los documentos. Entonces, hicimos ese trabajo y realmente hay muchísima documentación. Por supuesto que vamos a hacerlos en etapa, seguramente en un primer mes o en primeros dos meses, traeremos bastante información respecto al ámbito político, luego iremos al ámbito comercial, luego iremos al ámbito social, hay mucho también plano de arquitectura, que justo lo estábamos mencionando con el Alfonso Escribano Állars, hay cosas realmente muy interesantes que los investigadores citan y que va a enriquecer, sin lugar a dudas, la historia del departamento y del Uruguay. Porque vuelve a lo mismo, esto es inédito, luego de tres siglos ese archivo puede venir aquí a Uruguay y va a abrir la posibilidad de conocer una nueva historia capaz, incluso hasta desconocida para nosotros. ¿Qué significa traer el archivo, traer una copia del archivo? ¿Traerlo en físico, traerlo en digital? ¿Cómo va a ser? No, lo que arreglamos con las autoridades del archivo es traerlo en formato digital, formato físico o no, bueno, hay una cuestión ahí un poco más compleja de poderlo traer en papel, pero en principio va a quedar todo en formato digital. ¿Y en el futuro cómo se va a poder acceder a él? ¿Va a haber un lugar físico, un lugar en internet? La idea es que nosotros lo gestionemos desde la Dirección de Cultura, en conjunto también con la Intendencia, tiene un área de archivo, de archivo histórico, entonces, bueno, empezar a trabajar en conjunto entre esas dos áreas de la Intendencia para crear un espacio físico, para que cada uno pueda ir, seguramente podemos poner lo que se estila, exponer los índices y todos los contenidos que hay online, disponibles para el acceso público, y después, bueno, habrá un lugar o un espacio físico de consulta para cualquier investigador o para cualquier persona en general que quiera acceder al archivo. ¡Gracias!